Fueron jornadas hermosas, hermosas. Tuvimos artistas locales, narradoras de La Plata. La verdad que vienen siendo unas jornadas muy lindas. Los padres, acompañando al niño lector, puedan poder acercar esta carpa, tener un momento más de calma, poder charlar, hablar. Hay libros que hablan sobre los sentimientos, sobre los problemas que tenemos cuando somos niños y no sabemos cómo internalizarlos, cómo expresarlos. No, la verdad que vienen siendo unas jornadas excelentes. Una obra para las infancias, se llama Historias de Amor Exagerado, con literatura de acá, Argentina, de Graciela Montes, Elsa Bornemann, Luis María Pesetti, y de niños y niñas de una escuela de acá, compilado en una antología que se llama Todo Uri es Poeta, y bueno, y canciones, músicas y canciones también de artistas de acá, como Pesetti, Fito Paez, Gaby Lamalfa. Bueno, y vamos cantando canciones y contando historias de amor a partir de la infancia, desde relatos de niños y de niñas. Es un buen acercamiento porque vos escuchás a alguien que está contando acerca de un sentimiento, de una emoción, de algo que pasa, de algo que te pasa. Por lo menos a mí me pasó así, cuando era chica leía estos libros y, ah, bueno, alguien está nombrando, alguien está diciendo algo acerca de esto que siento, y se abre ahí un universo nuevo para explorar y para poder conocerse y conocer otras cosas, digamos.